¿Quieres decir algo? No, gracias. ¿Esa bolsita es del régimen de Chávez? Sí. ¿Pero es chavista? Sí. Esto se está transmitiendo para América Latina. ¿Eres chavista? Sí, soy chavista. ¿Y eres venezolana? Apoya la revolución bolivariana. ¿Y eres venezolana? No, soy dominicana. ¿Eres dominicana? Sí. ¿Y quién te vio esa bolsita? Mira, ¿quién te vio esa bolsita? Yo estuve allá recientemente, de parte de la Comunicación Internacionalista. ¿Y qué te pareció aquella? ¿Cómo? ¿Y tú quieres un régimen parecido allá aquí en Estados Unidos? Yo quiero un régimen que apoya a toda la vida humana. Eso es lo que quiero. ¿Y tú crees que los chavistas están apoyando a la vida humana? Sí. ¿Una chavista en el imperio? ¿Quién la tiene? Dominicano. ¡Losotros! ¡Losotros! ¡Losotros!